bienvenidos amigos y con los gamers a un nuevo vídeo estamos en battlefield 2042 en tct pero hoy no es por equipo 10 grandes éxitos es un evento especial que no añade nada especial solamente que da más experiencia pero bueno vamos a jugarlo hoy vamos a jugar con asalto pero con apoyo que es ángel el personaje que estoy probando interesante es como apoyo justamente da munición y cura rápido es un personaje para apoyar al resto del equipo vamos a ver cómo nos va con él y cómo no va con las partidas también otra cosa interesante es que con el arma que tengo logré desbloquear una mira que me parece muy copada ya que se pueden ver hacia los enemigos entonces como que detrás de una bomba de humo o algo así logras verlo igualmente cosa que te añade precisión a la hora de disparar bueno vamos a arrancar la partida ahí vamos vamos equipo justo me roban la kill eh y lo teníamos a veces no estamos viendo a nadie por ahora casi lo bajamos a veces ya tenemos el control de la batalla seguido así acabamos de adelantarnos a los enemigos vamos ahí vamos vamos un soldado enemigo aquí bueno primero abajo gente lo encontramos justito regalado en la calle allá atrás ahí no nos vamos a ver nos vamos a ver uy mira me entró el disparo por abajo de la rueda no te la puedo creer que justito eh que pedazo de disparo ese ah copado este con la torreta acá se la dimos de lejos se la dimos de lejos la cosa va bien que no decaiga ya tenemos el control de la batalla seguido así acabamos de adelantarnos a los enemigos buen trabajo vamos 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 bien 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 justo encontramos ahí eh a justo le vuelvo a mi la cabeza etaan un segundo un poquito de cosas salvaste a cimito gente toma bien otra baja más muchas veces en la mira está muy copada No sé qué le parece a ustedes Pero Mira, ahora me parece muy interesante Esta mira También va a venir por acá Trabaja más, bien Bien, bien, bien Cuidado, ahí no Ay Justo iba a recargar No te la puedo creer Bueno, yo creo que lo bajábamos y no Creo que lo bajábamos y no Bueno, buena racha de baja Bajamos 7, morimos una vez Muy bien Venimos bien El equipo está ganando Por poco, pero ganamos Así que Vamos muy bien Ojalá sigamos así Bien Bien, bien, bien Justo lo vimos ahí Bien Bien Los enemigos se han adelantado Y controlan la batalla Los enemigos tienen el control de esta batalla Recuperando Bien Justito ahí Sacó justito la cabeza Vamos a probar El control de esta batalla A ver, a ver, a ver A ver ¿Dónde dispara? ¿Listo? El enemigo derribado Recargando Abatido Uy, uy, mira Ah, estaba arriba Mira Ni me lo imaginé Bueno Vamos Tenemos una buena racha de bajas La cosa va bien Que no decaiga Ah, los dos juntitos Ahí Uy, esparen Ya tenemos el control de la batalla Seguid así Tomá, loco Tomá Uy Tomá Bueno, los bajamos a todos, gente Los bajamos a todos los que estaban ahí Tremendo Joder Justo, Iván Justo recargó Tengo algo para ti Tinto balas Ay Justito, eh Bueno, bien 17 bajas Tres muertes nomás Creo que Pero venimos Hace rato no bajaba tantos así, eh Una muy buena partida hasta el momento, eh Ay Justito se me ocultó Bueno, nada que hacer Veníamos corriendo Ahí estábamos respuestas Seguimos ganando la partida Ahí por poco, pero Estamos ganando en el momento, eh No me metí ahí, la verdad Porque creo que era medio suicidio Esperá, por acá ahí no me aparece Por el mapa Ahí Justamente 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 estaba ahí, eh Los enemigos se han adelantado Y controlan la batalla Uh, están ganando Los enemigos se están ganando, amigos Podemos dar vuelta a esto Acá arriba, eh Bien, bien, bien Uy, bueno Ay, justo subió No lo vi, no lo vi Está bien que estamos segundos, eh 20 bajas 6 muertes Estamos Muy bien Agarrajemos, agarrajemos Ay, me dio Yo dije chau Cuando vi que me estaban dando No, no, no Había dos encima disparando Estaba muy complicado Que los podamos bajar, eh Vamos, vamos, vamos Está bien No están ganando por Por nada, casi, eh Dale, dale A ver Estuvo allá arriba Sorpresa Ay, mirá vos Teníamos a otro ahí, eh Se la damos justito Como vamos, como vamos Ay, perdemos, perdemos Dale equipo, dale Por acá hay, ¿no? Por acá hay, ¿no? Ay, Dios Uy, mirá vos Quedó vivo por nada, eh Vamos, gente Vamos Perdemos por 7 nada más No es nada, dale Bueno Por 8 quizás no era también Ay, nos quedamos, eh Nos quedamos Vayamos Pero tremendo Está en combate acá A ver si podemos ayudar Ah, está en los techos Uy, mirá vos Uy, mirá vos Vamos Vamos a aparecer abajo Acá Vamos, viejo Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Los enemigos tienen el control de esta batalla Dale, dale Mirá vos La cosa va bien Que no te caigas Ya tenemos el control de la batalla Seguir así Bueno Por lo menos Acabamos de adelantarnos Logramos Uy, está ahí una otra Me parece Ah, no Aparece, aparece Arriba, arriba Arriba Toma, toma Toma Uff Ay, mirá vos Me estaba buscando, eh Me estaba buscando Me la tenía junada Bueno Ah, me salió de golpe Yo no lo había visto Que andaba por ahí Me pareció escuchar pasos Pero no estaba seguro La verdad Ufa Esto servirá Granada va Uy, ay Mirá donde estaba Ahí atrincherado Sabía que andaba uno Ahí adentro Pero La pregunta era ¿Dónde? Están acá, eh Toma, rebaste Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Los enemigos tienen el control De esta batalla Recuperadlo Hemos perdido la ventaja Tenemos que recuperar El control de la batalla Despa Vuelve a la batalla ¿Cómo que esto? Los enemigos se han adelantado El control de la batalla Dos bajas ahí Ya tenemos el control De la batalla Seguir así Uy, mirá El control de esta batalla Recuperadlo ¿Arribis? Genio Genio Toma Toma, usa esto Vamos, vamos Venlo por ahí, eh Nos estamos quedando sin tiempo Bien, bien, bien Piense que había uno acá adentro Hay un francotirador allá Mira a linternita ahí Qué partida pareja Por Dios Acabamos de adelantarnos A los enemigos Buen trabajo Bien, bien Bien, bien Bien, eh Bien, equipo Vamos, vamos Dale, dale Entremos por acá A ver Encontramos a uno A ver Bien Trabaja más Andro no bajé yo Me dieron asistencia de daño Mira dónde estaba Una escondida atrás Bueno, gente Partida ganada Creo que hicimos una muy buena partida 26 bajas 15 muertes Terceros A un momento de partida Donde hicimos una baja de rachas Cuatro seguidos Tres, bien Creo que ayudamos bastante el equipo Cuando pudimos ir Revimos uno que otro Dimos ahí municiones En la parte donde estaba complicada la historia Y encima ganamos Que es el plus, eh Bueno, vamos a jugar una más A ver dónde nos va Ya se escuchan disparos Pero la partida aún no arrancó Ahí va, eh Ahora sí Vamos, vamos, vamos A replegarnos Uy, uy Corte, corte Ay, ay, ay Ay, dios Casi no bajan, eh Casi arrancamos mal Quete, quete, quete Quete, quete Te revivo Arriba Por acá hay, ¿no? Justamente El que vimos pasar por allá Cuando revivimos al compañero Bueno, abatido Uy Chao Me destruyeron Me la re dieron Bueno, bien Dos bajas igual Revivimos un compañero Encima Ayudamos ahí Al equipo Al equipo A ver, a ver, a ver A ver, venimos por acá ¿Dónde están? ¿Están por aquel lado? ¿Vino ahí adentro? Bueno, pensé que vino acá Bueno, está complicado A ver, que me doy cuenta Nos metí en una partida Ya estaba avanzada, ¿no? Porque No estaba de cero Vamos, vamos, vamos Equipo, dale, dale, dale Uy, uy Ay, mira de ahí arriba Qué mal es eso Que nos metí en una equipa Que una partida Estaba arrancada ya Yo pensé que arrancaba De cero la historia Igual Estamos ganando Estamos ganando Uy, uy, uy Corredamos No da ahí Porque no la da Nos disparó Allá enfrente Es lo que me iba a buscar Ay, se la dimos Pero Me fui porque había Otro de costadito Que no le iba a dar Ese, ¿eh? Llegando ¿Me estabas esperando a mí? ¿Jugamos ahí? ¡Ah! Nos podía haber matado Este, ¿eh? Lo bajamos Tuvimos un poquito De suerte ahí Y por acá Arriba, amigo Si puedo ayudar Yo, a mí Personalmente Me gusta ayudar, ¿eh? Pero bueno A veces tampoco Me puedo meter En la boca del lobo, ¿eh? En medio De una balacera O algo Si el tipo Más uno está Medio ahí Solito Lo vencido Objetivo derribado Justito Sacó la cabeza, ¿eh? Cargamos Porque no tengo balas Bueno, a ver Buscamos a los dos Ah, son tres, ¿eh? Los tres, entonces Nos llevamos a los tres ahí Se ve que uno cubría Y como bajé Uy Uy, me lo encontré De milagro ahí Tengo que recargar Tengo que recargar Ustedes bajan Yo los reabastezco Trasistencia Bien Hay alguno por acá Este Vamos, vamos, vamos Equipo Dale, dale, dale Bien 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 Se dieron ahí Ese Uy, uy Ay, casi lo bajamos Ay, casi lo bajamos Ay, nos dieron justo ahí Nos ocultamos Apareció justo uno ahí Ay, ay, qué justo Bueno, se bajan Tres muertes nada más Que hizo una Partida interesante también Pese a que estaba iniciada y todo Ay, mierda Bien ahí Termina, ¿eh? Vamos a ganar La segunda partida Bueno, otra partida ganada, gente Otra partida ganada Fue bien también, ¿eh? Pese a que la partida estaba iniciada Hicimos doce bajas Y tres muertes nada más Apoyamos bastante al equipo Ojo, una más, ¿eh? Como esta estaba arrancada No, no es lo mismo Qué mejor que arrancar la partida Cuando está de cero Cuando esté arrancada ya Le, le Es distinta la cosa Uh, este lugar es complicado, ¿eh? Entre las Las vías del tren Están todos los containers ahí Te salen de cualquier lado, ¿eh? A ver si está arrancada esta también O Arranca de cero Que arranque de cero Por favor No, está iniciada Qué mal Qué mal Está iniciada también Bueno Bueno, arrancamos Aparecimos y bajamos uno Bien Tomá, tomá Tomá Ay, justito Me revive, me revive alguno Me revive alguno Bien, genio Abastecimiento Uy, justito, ¿eh? Vamos, amigos Uy No sé dónde disparan, ¿eh? Arriba Ah, está Está imposible Estaban ahí arriba Allá al costado Está complicado el lugar, ¿eh? ¿Cómo vamos? ¿Ganamos? ¿Perdemos? Ah, ganamos, ¿eh? Ufa Uff Ni lo vi, gente Entre todo ese humo y todo Nunca lo vi que estaba ahí Bien La baja Otra baja, bien Nos lanzó una granada ¡Ay! Me mató justo, ¿eh? Ya lo tenía ese Me la rejugué igual Porque estaba respuesto ahí Y había dos, tres disparando Pero bueno, ya está Dije Que sea lo que tenga que ser Y bueno Me tuvieron que matar, ¿eh? Hay varios enemigos Por acá Ya viene un compañero Un segundo Estoy recargando Un sentimiento mío No, no sé si era compañero ¿No? Ese que me apareció de frente No, por acá atrás, ¿eh? FUE ATRAZE Que atracias ¡DATE UN SEGUNDO! Hay todo ahí Vamos, vamos Amigo Recuerda un momento ¡Toma! ¡Usa esto! Existencia de daño. Hay uno por acá ahí, ¿no? ¡Ya! ¡Toma esto! ¡No, arraste a cimento, gente! ¡Necesito recargar! ¡Muajaja! Justito sacó la cabecita, ¿eh? No sé si era ahí en vivo o no. ¡Uy! Bien, no trabaja más. ¡Cumplidme! ¡Voy a recargar! Hay uno por ahí atrás, ¿eh? Ahora juego. Uy, mirá vos. Bueno, fue más rápido. En ese momento que lo crucé dije, ¿qué? Es amigo, enemigo. Yo no tenía ni idea de lo que era. ¿Está acá arriba? Me gusta más el combate así en el campo. No me gusta hacer para de lejos. Era bueno porque hacés más bajas y lo sabés hacer. Casi lo vuelo la cabeza. Uy, de atrás. De atrás. Vamos a volar. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! De lleno me la comí, ¿eh? De lleno. No, 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 me voy a poner a otro lado porque aparecer de ahí arriba es como que bajás y claro, te ven todo que te estás tirando. ¡Re! ¡Re expuesto que das! Te sigo, te sigo, dale. A ver, por acá. ¡Esto puede ser de ayuda! La minita ahí. ¡Abastecimiento! Bueno. ¿Complicado ahí, eh? Bien. Bien. ¡Ahí! ¡No me encuentro! ¡No por ahí atrás, eh! ¡Bien! ¡Objetivo derribado! Bien, bien. ¡Ay, creíste en ese manto que iba a ayudar a mi, ¿eh? Bueno gente, otra victoria más Y otra, metimos una buena partida otra vez 11-6 La verdad, metimos 3 buenas partidas Ganamos las 3 y a lo personalmente No fue bien, muy buena racha de bajas Bueno que gamers, ahora si La verdad que estuvo muy buenas las partidas, interesantes Balacera como siempre, disparos por todos lados Pero acá lo importante es que ganamos Y ganamos las 3 partidas encima Gracias como siempre por la compañía Y nos vemos en un próximo video